Dios es grande, ¿cuántos dicen amén? Y hace cosas grandes Menos aménes, Dios es grande Y hace cosas grandes Ahí estamos mejor, aleluya Yo le quiero hablar en esta mañana Vamos a empezar hablando porque tengo varias cositas Para ir compartiendo en este congreso Que Dios estuvo hablando, estuvo poniendo una carga espiritual muy fuerte Para poder compartir con ustedes esta palabra Voy a hablar acerca de los líderes de la visión El liderazgo de la visión Los líderes para llevar adelante una visión Una visión en el ministerio, una visión en la iglesia Y los líderes que se necesitan ¿Cómo debemos ser? ¿Cómo debemos ir formándonos en cosas, en actitudes, en elementos, en características Para tener una formación completa Una característica completa De todo lo que necesitamos para ser buenos líderes de la visión Le llamamos la visión O le llamamos la visión celular de crecimiento O la visión de discipulado y multiplicación Tiene muchos nombres Pero en definitiva es la visión que va a dar crecimiento a tu iglesia A través de las células, los discipulados Y el levantamiento del liderazgo en la iglesia Amén Esto fue una revelación que vino sobre nosotros A partir de los pastores castellanos En Colombia que hablaban y nos enseñaron demasiado A hacer células Acerca de discipulados Acerca de la multiplicación Y desde ahí empezamos a trabajar en la iglesia Con esto aprendiendo Desarrollándonos Cometiendo muchísimos errores Volviendo a levantarnos Volviendo a seguir adelante En este momento Realmente amamos a nuestro liderazgo Amo las almas Y vivo para Y vivimos para ganar almas Vivimos para que la gente conozca al Señor ¿Cuántos me dicen amén? Todos Amén Pero también en nuestra iglesia Vivimos para levantar liderazgo Y amamos el liderazgo en la iglesia En este momento tenemos Cuatro mil novecientos y tantos líderes de células Tenemos acerca de unos ochocientos o más No sé la última El último número Por eso no le puedo decir exactamente No sé cómo cerró ahora febrero Pero tenemos unos novecientos mentores Tenemos más de cien mentores de doce Tenemos ministros Que es como una escalera Que pusimos para nivelar el liderazgo Pero más que nada para nivelar las autoridades Y las responsabilidades dentro de cada red Y dentro de la iglesia Entonces esa escalera ministerial Nos sirve para una cuestión de organización ¿Se imaginan si somos cuatro mil novecientos? Y no hay cabezas No hay mentores No hay organizadores No hay grupos No hay subgrupos Esto sería un caos ¿Sí o no? Sin embargo Al trabajar con esta escalera ministerial Nosotros Es para organizarnos Y para la delegación de autoridades Y de responsabilidades Por eso es tan importante Levantar liderazgo A ver ¿Por dónde empiezo? Tengo tanto para contarle Que le quiero contar todo bien Para poder decirle todo Pero vamos por parte Lo primero es Poder desarrollarnos nosotros Para levantar líderes Yo tengo que ser líder ¿Cuántos me dicen amén? Amén Un líder de la visión Tiene que tener varias características Principales Para tener Una visión que funcione Para tener una visión que crezca Y que la iglesia se te pueda multiplicar Sin líderes En lo personal Salvo ¿Saben qué? El retorno Sonidistas El retorno del teclado Está muy alto acá No hace falta que lo bajes En otro lado Bien Si no estábamos peleando Acá ¿Quién me hablaba más fuerte? Yo El teclado Necesitamos desarrollar Ciertas características Para poder llevar adelante La visión Tanto la parte pastoral Pastores principales De iglesias Como pastores asociados Así como mentores Como trabajadores Como maestros de célula Todos los que quieran Crecer Y ganar almas ¿Cuántos quieren ganar almas? Levanten sus manos Bien Decirle al de al lado Si vos querés ganar almas Y ganar muchas almas Tenés que levantar líderes Y decirle Si querés hacer crecer tu iglesia Levantar liderazgo ¿Cuántos me dicen amén? No es únicamente El amor apasionado De querer evangelizar Sino ¿Cómo evangelizo? ¿Cómo llego a más? ¿Cómo llego a los cientos? ¿Cómo llego a los miles? ¿Cómo llego a los diez miles? Y ahora tenemos El pastor ya se enloqueció de nuevo Y nos está llevando Al nivel de los cien miles Amén Y cuando al pastor Le pica el bichito De la unción Y del Espíritu Santo Tenemos que ponernos a correr Amén Y sé que lo vamos a llegar Amén Si Dios habla Y Dios te da una meta Y uno se enfoca Y trabaja En esa dirección El Espíritu Santo Da el crecimiento Amén No es que nosotros De nosotros Depende todo El crecimiento Todo, todo No No Porque si no Nos estaríamos Enloqueciéndonos Y usted me ve Que no tengo todavía Cara de enloquecida Estamos normales ¿Ok? Trabajamos lo mismo Nosotros trabajamos lo mismo Trabajamos mucho En el ministerio Trabajamos muchísimo Pero trabajamos Capaz que un poco menos Inclusive Que cuando comenzamos La iglesia Que no teníamos liderazgo No teníamos nadie Que nos ayude En nada Limpiábamos los baños Barríamos la iglesia Abríamos la iglesia Yo tocaba el teclado No Hacíamos todo Literal Entonces yo creo que Ahora Con casi 5 mil líderes Ya Trabajamos menos Que antes Usted dice Me van a enloquecer No No te van a enloquecer Porque son divinos Los líderes Igual que los hijos Amén ¿Usted ama a sus hijos? Sí Son todo color de rosa O de tanto en tanto Un reniego ¿Sí o no? Bueno Los líderes son iguales Te dan mil veces Más satisfacciones Que dolores de cabeza Te dan 10 mil testimonios Por un dolor de cabeza Amén Así que vale la pena Levantar liderazgo Y amarlos Abrazarlos Sostenerlos Y que se multipliquen Las ovejas maltratadas Las ovejas que están Desconformes en un campo O en un corral No se multiplican Las ovejas Tienen que estar amadas Tienen que estar bien Tienen que estar Cobijadas En un buen aprisco Amén Para que se multiplique Entonces eso Es lo que tenemos que hacer Tanto los mentores Con sus grupos Más pequeños O los pastores Con sus iglesias Y sus mentores ¿Me dicen amén? Características del líder Lo primero que tenemos que ser Si queremos llevar adelante La visión Es ser un líder Ser un líder Algunos dicen Ah, yo no Yo voy a ser pastor No me voy a orar Todo el día Bueno, te vas a quedar Orando todo el día Pero no vas a tener Multiplicación Hay que ser un líder Así como fue Jesús Jesús fue un Terrible líder ¿Sí o no? El Espíritu Santo Un líder tremendo De la iglesia Desde la iglesia primitiva Se puso a liderar Y fue impresionante El Padre es un líder El Padre Dios Padre Es un líder terrible Y todos los que tenemos El ADN de la Trinidad Tenemos que ser líderes ¿Cuántos dicen amén? Pablo ¡Wow! Y la gente del Antiguo Testamento ¿Sí? No sé Yo agarré uno Un ejemplo Que me encanta Es uno de mis De mis preferidos Que es el libro De Josué Josué fue un Tremendo líder Se formó Bajo La dirección Y el ejemplo De Moisés Moisés Fue Un terrible líder Digo Dios mío ¿Cómo habrá hecho Ese hombre Ya anciano 80 años 90 años 100 años 110 años 120 años Y él lideraba Más de 3 millones De personas Dios Que liderazgo Pónganse acá Cómo tenía Todo organizado Las carpas Las tribus Cómo andaban Levantaba el arca Y no había Ni un judío Que se quedaba En el camino Todos levantaban Ni todos Y todos Le seguían A Moisés Sí Un liderazgo Impresionante A ese ejemplo Con ese ejemplo Se levantó Josué Otro Terrible Líder ¿Qué es Un líder? Un líder El arte De ser líder Es el arte De dirigir Un equipo Y establecer Una buena Relación Es el arte De dirigir Gente Dirijo Un equipo Y pongo Buena Relación Si no Sos un Caudillo Sos un Etcétera Etcétera Pero un buen Líder Es aquel Que dirige Un equipo Y establece Una buena Relación En esos Equipos Las iglesias Florecen O se derrumban Según el liderazgo Que tengan Yo creo En el liderazgo De la mujer Y en el liderazgo Por supuesto Del varón Uno siempre Lo tiene Sobre todo Acá en América Latina Tenemos que El liderazgo Del varón Es lo más fuerte Y es así Pero creo Mucho En el poder Del liderazgo De la mujer Así que mujeres Tienen que levantarse A liderar En el reino De los cielos Amén Dicen amén Amén Mujeres Fuertes Y aplauso Vamos Aplauso De líderes Eso Muy bien Escuchen El liderazgo También es un arte Hay que aprender A ser líder Hay gente Que tiene carismas Propios Naturales Pero la mayoría No Un líder Se hace Un líder Se hace Más líder Un líder Empieza Con poquito Empieza Chiquitito Y te vas Desarrollando En la medida Que te dejas guiar Por el Espíritu Santo En la medida Que la Biblia Te habla En la Biblia En que sos En la medida En que te capacitas Con líderes Con libros Con estos congresos Todo esto Te da capacitación Y te enseña A ser mejor líder Pero necesitamos Ser líderes Tener equipos Dirigir gente No dirigir cultos Dirigir grupos No dirigir Un discipulado Sino dirigir El equipo De trabajo El que se va A multiplicar ¿Cuántos me dicen Amén? Fíjense en Josué Capítulo 1 Por ejemplo Solo en el Capítulo 1 De la mitad Al capítulo 1 Hasta el final Hay 8 veces Que se repite La palabra Mandó Les mandó Les dijo Los mandó A hacer tal cosa Todo lo que nos Van de este Vamos a obedecer Mandó Mandar Un líder Ojo Hay que tener Buena relación Hay que saber Dirigir Con sabiduría Con Consideración De la otra persona Con amor Con delicadeza Con cortesía Con mucha amabilidad Pero con mucho compromiso Que era lo que tenía Josué Dice 8 veces Les mandó Y todos Obedecían Y encima Le dijeron Todo lo que nos Mandes Te vamos a Obedecer Un líder Tiene que saber Aprender A comandar A dirigir Tiene que aprender A Vamos a hacer A someterse A la autoridad Y a dirigir El equipo Que tiene Para llevar Adelante Amén Hay gente Que sabe Dar Disipulados Hay gente Que a lo mejor Sabe enseñar En la escuela A lo mejor Hay gente Que sabe Orar Que es una Hermosura Pero no sabe Dirigir un grupo No saben Pero y como Levanto Líderes Es que Los líderes No quieren Hacer células Es que A ver Vamos a la escuela Pero la gente No quiere abrir Células A ver ¿Qué está pasando? ¿Por qué no Estás pudiendo Guiar a esa gente A predicar La palabra de Dios En una célula? ¿Qué está pasando? ¿Qué está fallando? Está fallando la escuela A lo mejor Están fallando Los profesores A lo mejor No hay oración A lo mejor Es una tierra Atada A lo mejor No hay motivación Suficiente Las ovejas No andan Por látigos Así andan Los bueyes Las ovejas Andan Porque Siguen Una voz Entonces ¿Por qué? A ver Señor ¿Qué pasa? Anda Quebrantate Busca mentores Vayan y busquen Dios ¿Por qué la gente No sigue? ¿Por qué no puedo Dirigir? Si tengo Los mentores Tengo un grupito De 10 De 15 De 20 De 30 Y no los puedo dirigir Señor Dame el arte De liderar Esta gente Y levantarlos Para ser maestros De células Levantarlos Para consolidar Las personas Levantarlos Para que sean Para que sean Mentores Pero tiene que Estar acá Señor Ayúdame Enseñame A dirigir Este grupo Enseñame A dirigir Estas ovejas Enseñame A dirigir Esta iglesia ¿Cuántos dicen Amén? Desarrollá El arte De liderar Decir al lado Sé un buen líder Che Vamos Seguro que tenés Algún amigo Al lado O tu esposo Tenemos que ser Buenos líderes La iglesia Necesita Liderazgo La iglesia Se multiplica Con liderazgo Líderes ¿Cuántos me dicen Amén? Hay líderes Más osados Hay líderes Que son tímidos Pero lo hacen Hay líderes Que les cuesta Más Ir a una célula Hay otros Que se van A tres Cuatro células Como si nada Cada uno Tendrá su medida Pero son todos Personas Que vos estás Levantando Para liderar En la visión De crecimiento Y multiplicación Necesitamos Aprender a ser Líderes Me dicen Amén Segunda Característica Que tenés Que tener Para ser Un buen líder En la visión Es ser Un buen Pastor Pero hay gente Que se confunde Porque siempre Nos han enseñado Y los que somos De la vieja Tanda De líderes Y pastores Cristian Evangélicos Nos han enseñado Que tenés Que ser Pastor Y está bien Hay que apacentar Hay que amar Hay que orar Hay que atender A los enfermos Hay que ayudar Hay que dar consejería Todo lo que significa Pastor Pastorear Como dice en el salmo El rey Dice que el rey David Pastoreó Con la pericia Con inteligencia Con sabiduría Y con pericia A las ovejas Amén Hay que aprender Ese arte De pastorearlas De amarlas De animarlas De motivarlas De darle consejería Ministrarles Liberarlos Impartirles Sanidad Impartir Liberación Hay que estar Con ellos Pastoreando Todo el tiempo Hagan los macros Encuentros Hagan esto Hagan aquello El ministro Impartan Oren por los enfermos Por los atados Por los que están Con problemas Necesitamos ser Buenos pastores ¿Cuántos me dicen Amén? Necesitamos ser Líderes Necesitamos ser Pastores Necesitamos ser Algo Que dice En primera De Corintios 3.10 Que dice El apóstol Pablo Conforme a la gracia De Dios Que me ha sido dada Yo como perito Arquitecto Puse Puse la base El fundamento Y otro Edifica encima Pero cada uno Mire Cómo edifica Necesitamos ser Edificadores En todo sentido Edificadores De personas Edificadores Edificadores De ministerios Edificadores De grupos Edificadores De actividades Edificadores De la visión Necesitamos edificar La iglesia Con todo Lo que haya Que hacer Para que la iglesia Sea edificada Que la gente Sea edificada El ministerio Sea edificado También edificar Iglesias Si Dice Perito Arquitecto Y me fui a buscar Arquitecto Y escuche Lo que dice El perito Arquitecto Es un experto En construcción Quiere decir Que si nosotros No costamos Construyendo Nada Usted No está Funcionando Como un perito Arquitecto Usted Tiene que ser Los líderes Los mentores Y ni que hablar Los pastores La pastorada De la iglesia Tiene que ser Un perito Arquitecto Preguntarle al lado ¿Vos sos un perito O sos una perita Arquitecta? A ver ¿Sos o no sos? Estás edificando Edificas la escuela De líderes Edificas las células Edificas Tus liderazgos Edificas Tu ministerio Tu iglesia Está creciendo Edificar Quiere decir Que estás poniendo Ladrillo Sobre ladrillo Cemento Hierro Columnas ¿Me dicen amén? Tenemos que aprender A ser Un constructor Fíjese Lo que dice La definición De perito Arquitecto Un perito Arquitecto Es un técnico Experto En la construcción Y su ámbito Legal Siendo capaces De identificar Escuchen esto Siendo capaces De identificar Analizar Evaluar Y cuantificar Los problemas Constructivos Y daños Relacionados Fíjense Es decir Me puse a reflexionar Y decir Señor Hay que aprender Hay que ser inteligentes Hay que ser Tener desarrollado La capacidad De observación La capacidad De análisis De reconocer Situaciones Problemas Momentos Debilidades Hay que aprender A analizar A ver Cómo hago Cómo edifico A quién es Le ministro Dónde está La necesidad Dónde está Aquí Dónde está Allá En la iglesia Empezamos a ver Una vez Me acuerdo Hace varios años Una corriente De problemas De problemas Matrimoniales Uno El otro Los líderes Nos daban abasto Consejerías Visitaban las casas Ungiamos las casas Hablábamos con los maridos Con las mujeres Vino así como Un brum Entonces nos juntamos Nos juntamos Me acuerdo Con los pastores Y qué hacemos Chicos Le digo Acá hay un tema Acá hay algo Que tenemos que hacer No podemos esto No se puede aceptar Analizamos la situación Detectamos las cosas Los problemas Dónde estaban Los mayores problemas Listo De ahí nació El ministerio De matrimonios Benditos Cursos Con grupos Pequeños De matrimonio Con líderes O mentores De la iglesia Vienen y se desarrollan Los 12 temas Principales De los problemas De matrimonios Bajó el ataque Bajó muchísimo El problema Amén Entonces Aprender a hacer Esas cosas A ver Cómo analizamos Detectamos Y armamos Una Un plan De construcción ¿Cuántos me dicen Amén? Amén Después tenemos Problemas con células Hacemos lo mismo A ver Acá hay células No están acá ¿Cuál es el problema? Cómo lo podemos Resolver Un perito Arquitecto Hace todas Esas cosas ¿Cuántos me dicen Amén? Y en la visión Es una visión De crecimiento Y de multiplicación Así que aquí Tenés que trabajar Mucho Como perito Arquitecto Amén De las células De los discipulados De las escuelas De los macros De los bautismos Y etcétera ¿Cuántos me están Entendiendo Y me dan Un buen Amén? Aleluya Primero Entonces tenemos Que ser Dígame usted Primero Segundo Tercero Perito Arquitecto Amén Tres cosas Seguimos adelante Hay más cosas Decirle al lado Hay más cosas Para aprender Otra de las cosas Que tenemos que hacer Y que tenemos que tener Como líderes Para crecer Para empujar Para liderar ¿Cuál es el liderazgo De Cristo? Síganme No es Yo te empujo Si no es Díganme ustedes ¿Cómo es? Síganme Quiere decir Que adelante ¿Quién tiene que ir? Yo diga A ver ¿Adelante ¿Quién tiene que ir? Entonces a veces La iglesia va a crecer Pero vos tenés que ir adelante Vos tenés que ir adelante Haciendo célula Discipulado Escuela Macro Bautismo Todo 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 Vamos Vengan Síganme Los líderes Síganme Vamos a trabajar juntos Amén ¿Cuánto me dicen amén? Necesitamos entonces Tener Tres características Que en la palabra Con los versículos Nuestros En nuestra traducción No encontramos La verdadera Revelación De tres cosas Que tenemos que desarrollar Como líderes Esto está En uno de los libros Del apóstol Dac Que estuvo compartiendo Con nosotros Hace dos años atrás Es Primero tenemos que tener A ver si algunos Se acuerdan De la gran palabra Que él enseñó Anacaso En griego ¿Cómo es? Anacaso ¿Qué quiere decir Anacaso? En Lucas 11.8 Por ejemplo Dice Os digo Que aunque no se levante A dárselos Por su amigo Sin embargo Por su Insistencia Se va a levantar Y le dará Lo que necesite El anacaso El anacaso Perdón Está en Lucas 14 Eso es Anaideia Lucas 14 Dice Y por las Los mandó Vayan por las calles Callejones Y obligan a la gente A entrar Que mi casa Se llene Quiere decir Que para llenar Tu iglesia Para llenar Tu ministerio Para llenar Tu discipulado Para llenar Tus células Para llenar Tus cultos Tenés que tener Anacaso Dica conmigo fuerte Esa palabra En el griego Es Anacaso ¿Vos Cuantos quieren Llenar sus células O sus iglesias? A ver Hagan así Hagan así Con las manos Ah ok Todos Perfecto Entonces tenemos Todos Tenemos que tener Esa unción Esa revelación Del anacaso Diga conmigo fuerte Anacaso Anacaso Para mí Es lo contrario A esperar El que tiene anacaso No espera Hace Provoca Busca Sale Llama Golpea Vieron que dice El que golpea Se le abrirá El que tiene anacaso No tiene Un pastorado Un liderazgo Pasivo Quieto Sino el anacaso Empuja Sale Dice ¿Dónde? Vayan a las calles Porque quiero Que se llene Mi casa ¿A dónde hay que ir Para que se llene? Afuera Afuera Y las células Las casas de paz Es una herramienta Impresionante Para ir A las calles Porque con las células Vamos A las calles Nos metemos Adentro De las Casas Nos metemos Adentro De las Familias Para que Conozcan De Cristo Para darles La palabra Necesitamos Ese anacaso Necesitamos Estar En las Calles Y qué mejor Que estar En las Casas Qué mejor Que abrir Células En un Colegio Qué mejor Que abrir Células En un Hospital Las Enfermeras Los Doctores Qué mejor Que abrir Una célula En Lugar De trabajo En una Oficina De la Municipalidad En una Oficina De casa De gobierno En alguna Dependencia Qué mejor Que eso Es salir A las Calles A veces Decimos salir A las Calles Y nos Imaginamos En una Campaña Evangelística Con un Parlante Haciendo Mucho Bochinche Que eso Está Buenísimo Nos Encantan Las Campañas Pero Eso No te Da Después La Perseverancia Que te Da Una Célula O Estás En una Célula Y en El No sé 80 70 90 Depende 30 60 O el 100% No sé Pero Te dan Frutos Esa Gente Estocada Esa Gente Recibe La Palabra Semana Por Semana Es una Consolidación Impresionante Y encima De eso Le seguís Dando La Palabra Ya termina Siendo Hasta un Disipulado Después Mucho Tiempo Siguen Viniendo Llaman Enseñan A predicar Viene La Prima Viene El Tío Viene La Empleada Viene El Carnicero Eso Es salir A las Calles Hay Que Tener Anacaso Hay Que Valle Predicando La Palabra De Dios Hay Que Amar En la Visión Hay Que Amar Las Células Hay Que Amar Las Casas De Paz Hay 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 Amar El Consolidar Eso Es salir A las Calles Me Voy Me Voy A Golpear Una Puerta Me Voy Atender Una Persona Nueva Me Voy A Predicarle Me Voy A Contenerlos Me Voy A traerlos A la Iglesia Los Colectivos Acá En la Iglesia Es Una Bendición Para Los Cultos Ahora Para Las Convenciones Para Los Congresos Encima Hay Paros De Colectivos Así Que Los Colectivos De La Iglesia Están A Full De Los Líderes Los Mentores Para Llenar Un Colectivo Hay Que Ser Anacaso Un Flojo No Llena Un Colectivo Tienen Que Esos Mentores Con Anacaso Esos Mentores Que Tienen Ese Liderazgo De Anacaso De Salir A La Calle De Empujar De Invitar De De Levantar Los Meten Los Meten En El Colectivo ¿Cuánto Dicen Amén? Dale Un Aplauso A ese Liderazgo Precioso Eso Es Anacaso No Se Desaniman Con Una Negativa No Se Desaniman Con Sino Que Le Meten Salen Empujan Golpean Invitan Eso Si Obliga Los En El Buen Sentido Y Bien Interpretado Obliga Los A Entrar A La Iglesia Empujalos Motivalos Dale Traelos Tenemos Que Tener Anacaso Cuantos Quieren Llenar Sus Iglesias Y Sus Células Que Tener Anacaso Si no No Vas A Llenar Nada Hay Hay Tener Una Segunda Característica Más Que Es Viaso Viaso Es Donde Dice Porque Los Violentos Arrebatan El Reino De Dios Está Hablando No De Una Violencia Física Ni Verbal Ni La Que Nosotros Interpretamos Como Una Violencia Social Si no Está Hablando De Ese Ímpetu Tan Fuerte Que Tiene Que Tener Un Líder Porque Si no Las Cosas No Se Llenan Las Casas No Se Llenan Las Células No Se Llenan Las Escuelas De Líderes No Se Llenan Los Macro Encuentros No Se Llenan Los Cultos No Se Llenan Necesitamos Tener Anacaso Tener Viazo A ver Ese Ímpetu Ese Te Busco Ese No Sé Si voy A ir Voy A ver A ver Si No Viene Mi Suegra Ahí Le Quieren A la Suegra Para no Venir Al Culto No Sé Pero A lo Mejor Viene Mi Suegra Y No Me Pueda Ir Al Culto Y El Líder Le Dice Yo te Busco Querés Yo te Vengo a Buscar Si Te Viene Tu Suegra La Llevamos A Tu Suegra También Y En La Práctica Que Pasa Si El Líder Va A Buscarlos En El 90% De Los Casos Viene Con La Suegra Si La Suegra Llegó Porque Ese Líder Tuvo Ese Anacaso Tuvo Ese Viaso Ese Ímpetu De Te Voy A Llevar A La Iglesia Ese Por Dentro Te Voy A Llevar Pero Eso Tenemos Que Enseñar Nuestro Liderazgo Tiene Que Tener Viaso Anacaso Y Nosotros Como Pastores Porque Les Vuelvo A Decir El Liderazgo Es Síganme Entonces Si Usted No Tiene Anacaso Como Líder Como Mentor Como Pastor Si Usted No Tiene Anacaso No Le Va A Seguir Nadie Me Dicen Amén Otra Palabra Griega Que Se Usa mucho Y Que Te Da Mucha Revelación De Cómo Tenemos Que Ser Los Líderes Cristianos Es Anaideia Se Llaman Anacaso Viaso Y Anaideia Anaideia Es Esa Esa Capacidad De No Avergonzarse No Sentirse Menoscavado Mal Porque Alguien Te Rechazó O Porque Alguien Te Está Criticando O Porque Alguien Se Burló De Tu Fe De Tu Cristianismo De Tu Confianza Sino El Que Tiene Anaideia Es Como Que Reacciona Al Revés Le Da Brunca Que Se Burlen Y Se Pone Peor Si O No Ubican Ese Ubican Esa Anaideia Amén Ese Vote Que Me Quería Avergonzar A A Mí Como Uno Piensa Por Dentro No No Le Va A Decir A La Gente Él Me Quiere Avergonzar A Mí No En El Nombre De Jesús El Que Va Terminar El Postrado En Fe Delante De Dios Amén Eso Esa Convicción Tan Grande Esa Fe Tan Fuerte Esa Ese ADN Tan Fuerte Esa Identidad Fuertísima En Dios Que Que Me Importa Lo Quería Hay Líderes Hay Pastores Por Ejemplo Tienen Miedo A Hacer Un Llamado A La Salvación En Todos Los Cultos Porque La Gran Pregunta De La Vergüenza Para Vencer Con Anaideia ¿Cuál Es? Y Si No Pasa Nadie ¿Qué Van A Pensar? De Que No Sirvo De Que Soy Mal Pastor De Que Soy Mal Líder Y A veces Les Cuesta Yo Veo La Carita De Los Que Hacen El Llamado En Los Cultos Nuestros Veo Que Se Suben Y Empiezan Y Dan La Palabra Y Empiezan A Hacer El Llamado Y Por Ahí Hay Un Hueco Así No Pasa Nadie Por Los Primeros Tres Cuatro Minutos Veo Que La Cara Del Líder Se Le Empieza De Figurar Así Pasa Porque Dios Es Fiel Amén Siempre Hay Gente Que Busca Dios Aparte Si El Liderazgo Está Acostumbrado A Evangelizar Usted Motiva Para Que Sigan Evangelizando Nunca Su Altar Va Estar Vacío Hay Que Tener Una Idea No Tenga Vergüenza De Orar Por Los Enfermos Y Si No Se Sanan Problema De Dios Y Si No Como Dice El Evangelista Baena Y Si No Se Sana Hoy Sana Mañana Amén Pero Se Va Sanar Porque Si Está Buscando A Dios Dios Lo Va Sanar Amén No Tenga Vergüenza No Tenga Vergüenza Venza Las Escusas Si Le Quieren Decir Cosas Burlarse Venza Las Cuantos Me Dicen Amén Tenga Anaidei Las Personas Que Se Preocupan Por Su Imagen Y Su Reputación No Logran Grandes Cosas Para Jesucristo Amados Venza Y Entréguele Su Reputación A Dios Entréguele Y Usted Diga Yo Voy a Hacer Lo Que Dios Me Mande Y Como Dios Me Mande Y Si Alguna Me Critica Problema Del Criticón Porque Se Va A Tener Que Arrepentir Si Yo Estoy Haciendo Las Cosas Bien Y Estoy En Santidad Con Dios Y En Obediencia A La Palabra de Dios No Te Importe Lo Que Otros Dígan Para Que Defendés Tanto Tu Imagen Y Tu Reputación Porque No Se La Entregas A Dios Y Vos Más Vale Desarrollas La Fe Desarrollas La Anaideia Cuantos Me Dicen Amén Y Haga La Obra De Dios Salga A Predicar A Las Calles Salga Consolidar No Importa Si La Gente Que Vas A Consolidar No Te Aplaudes Cuando A veces Los Consolidadores Van Así Me Voy A Consolidar Dos Ovejitas Que Vineron Al Culto Que Bueno Y Van Y Pretenden Que La Gente De Nueva Diga Ay Vino Mi Consolidador Generalmente Hay Que Ir Con Mucha Anaideia Si O No Hay Que Ir A Vencer Esos Argumentos A Vencer Ese Rechazo A Vencer Todo Lo Que Le Dijeron En La Casa Cuando Le Dijeron Que Se Hizo Cristiano A Vencer Los Problemas A Vencer El Pecado A Vencer Los Hábitos Que Tenía El Consolidador Va Con Una Actitud De Guerra Una Actitud Anaideia Una Actitud De No Me Voy A Vergonzar Yo Llevo La Fe De Cristo Yo Llevo La Palabra Yo Llevo La Verdad Amén Y Si La Primera Vez Te Cierra La Puerta Volve La Segunda Y La Tercera Cristo Los Mandó Tres Veces En La Parábola A Buscar La Gente Que Quiere Decir El Número Tres Andá Todas Las Veces Que Sea Necesario Cuantos Me Dicen Amén Pero Alguno Les Da Les Da Vergüencita Ir A Alguien Que Te Rechazó Alguien Que Te Dijo Que Viene El Hijo Y Te Dice No No Está Mi Papá Y Vos Sabés Que Está Bueno El Que Tiene La Idea El Que Tiene Viazo El Que Tiene Acaso Vuelve Una Dos Cuatro Cinco Veces Hasta Que Lo Ve Sentado En La Iglesia Amén Aleluya Necesitamos Tener Lo Tener Tener Aba ¿Se acuerdan Del Conjunto Aba Qué lindo Que Cantaba Cuántos Conocen Bueno Tenga Aba Para El Ministerio Tenga Anacaso Tenga Viazo Y Tenga Naideia Amén Cuántos Me Dicen Amén Entonces Lo Primero Que Tenemos Que Aprender Es Ser Primero Cuál Es El Número Uno Ser Líder Tenés Que Ser Líder Decir Al Tenés Que Ser Líder Hay Mujeres Que Me Dicen Hay Pastoras Hay Mentoras Que Me Dicen Yo No Soy Líder Pastora Yo No Me Cuesta Así Le Digo Yo A ver En tu Casa Como Sos A ver En tu Casa Quien Maneja La Casa Quien Limpia La Casa Quien Ordena Quien Hace La Comida Quien Le Dice A Los Chicos Que Se Sienten A Comer Claro Que Sos Una Líder Sos Una Líder Esa Misma Cosa Que Haces En tu Casa Hacelo En el Ministerio Amén Tenemos Que Ser Líderes Tenemos Que Ser Pastores Apacentar Pastorear Que Más Fuerte Perito Arquitecto No Están Anotando Bueno Perito Arquitecto Que Más Tener El Haba Si Que Es El Haba Anacaso Te Venís Viaso Ahora Y El Anaideia Que Me Importa Vos Vení A la Iglesia Amén Cuando Dicen Amén Aleluya Aleluya Y Dejé Para Lo Último Lo Que Para Mí Es Muy Importante Tiene Más Que Ver Por La Valoración Y La Actitud De Una Una Persona Un Líder Un Pastor Un Mentor Que Quiere Crecer Tiene Que Ser Un Obrero De lo Que la Biblia Dice De la Segunda Milla Un Obrero De la Segunda Milla Hasta En el Mundo Secular Hasta En los Trabajos Seculares El El Es Dedicado Obediente El Que Va Más Temprano Que Los Otros El Que Se Queda Fuera De Tiempo Si Hay Que Quedarse Y Etcé No Son Los Que Después Son Promocionados A Jefes No Son Los Que Después Son Promocionados A Más Si O No En el Ministerio Es Peor Porque Es Un Principio De La Palabra Hay Que Ser Un Obrero De La Segunda Milla Hay Que Ser Un Pastor De La Segunda Milla Hay Que Ser Una Pastora De La Segunda Milla Hay Que Ser Un Mentor De La Segunda Milla Hay Que Ser Un Maestro De Escuela Es decir Una Milla Es Lo Que Hacen Todos El De Una Milla Es El Común Del Liderazgo Es Lo Que Dice La Palabra En Lucas 17 10 Dice Así También Vosotros Cuando Hayáis Hecho Todo Lo Que Te Ha Sido Ordenado Decid Siervos Inútiles Somos Porque De Lo Que Debíamos Hacer Hicimos Si La Primer Categoría El De Una Milla Es Un Siervo Inútil Es 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 Hizo Lo Que Tenía Que Hacer Lo Hizo Bien Pero Hasta Ahí Es Ese Que Dice Yo Hago Hasta Acá Pero No Me Pidan Más Yo Hago Acá Pero No Me Pidan Más Yo Oro Hasta Acá No Me Pida Que Hora Más Yo Ayuno Hasta Acá No Me Pidas Más Ayuno Yo Consolido Dos Pone Límites Pone Condiciones El de la Segunda Milla Es El que No Tiene Condiciones El que Está Entregado A Dios De una Manera Especial El que No Tiene Límites Y a veces Hay que Ponerles Límites A veces Me toca Hablar Con mi Gente O con Algunos De ustedes De mis Hijos Espirituales Y decirles Para Para Un poco Para Dormir Dormir Por lo menos Las 6 Horas 7 Horas Del día Para Fijate Que también Somos Huelles Y necesitamos Esto Amén Seamos Buenos Administradores Pero Mientras Te alcance Para dormir 7 Horas El resto Consumite Para Dios ¿Cuánto Me dicen Amén? Ese es El obrero De la Segunda Milla Ese es El pastor De la Segunda Milla Esa es La pastora De la Segunda Milla Ojo Pastoras Ojo Mentoras Ojo Líderes Mujeres Por ahí Nos excusamos Tengo Que Planchar Tengo Que Lavar Tengo Que Cocinar No 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 Yo Le acompaño A mi Marido Dos veces La semana Al culto Y listo Dios te va a demandar Porque Dios nos llamó Y si te puso como pastora Vos tenés que desarrollar tu iglesia Dios no te puso como pastora para que planches camisas Dios te puso como pastora para que desarrolles un liderazgo Para que desarrolles la visión Para que levantes mujeres Para que levantes equipo Levantes predicadoras Levantes más líderes para el reino de los cielos Y si a vos te ven como mujer Como una obrera De la segunda milla Vas a levantar líderes mujeres de la segunda milla Cuantos dicen amén Y los pastores también Ah yo voy a orar 10 horas por día Te quiero ver orando 10 horas por día La mayoría son excusas Para no hacer labura Para no visitar Para no estar en la calle Para no estar con acaso Para no estar con viazo Para no estar visitando enfermo Para no estar predicando la palabra Para no estar haciendo células Jesucristo Era la persona que más oraba en la tierra Pero era la persona que más caminó Y más predicó en la tierra Entonces creo que tenemos que aprender a Equilibrar las cosas Ser sabio Pero tener ese anacaso Ese estar en las calles Ese ímpetu Esa fuerza Esas ganas Dios no me llamó Que podamos decir Yo amo mi familia La quiero con todo mi ser Y los chicos saben cuantos amo Y di mi vida por ellos En todo sentido Con errores Pero me di entera a mi familia Porque los amo Con todo mi ser Pero nunca dejé De servir a Dios Con la segunda misa Y yo creo que eso Es lo que Dios nos está llamando A ser pastores Pastoras Mentores Maestros De la segunda misa Ser líderes Pastorear Ser peritos Arquitectos En la visión En lo que estoy haciendo Tener el ABA Tener ese anacaso Esa anaideia Ese viazo Esa cosa Que nos hace ser líderes Exitosos Fuertes Que de crecimiento Pero también hay que ser Los líderes De la iglesia De los últimos tiempos Yo no sé si usted sabía Pero yo sé Que falta muy poco Para que Cristo nos arrebate Falta muy poco Para que venga el arrebatamiento ¿Cómo te va a encontrar el Señor? ¿Qué te va a decir? ¿Siervo inútil? Porque a veces pretendemos Que Dios nos traiga Una corona gigante Y el Señor nos va a decir Esta es tu coronita Tomás Siervo inútil Hasta acá hiciste Lo que tenías que hacer Lo lograste Punto O que el Señor Venga y nos pueda decir Sos un obrero De la segunda misa Fuiste un líder De la segunda misa Algunos tienen Ya edad avanzada Algunos son como nosotros Ya maduros Viejos Ni se le ocurra Maduros Otros son más jóvenes Otros son jovencitos ¿En qué querés consumir tu vida? ¿En qué querés consumir el resto de tus días? Seamos esos obreros Que Dios necesita Para la gran cosecha Porque va a haber Una gran cosecha Mundial Pero vamos a empezar Acá por nosotros Por los que estamos En este lugar Hoy vamos a hablar De nosotros Hay una gran cosecha Para cada uno De ustedes Pero la gran La gran La palabra gran Se logra Con los de la Segunda misa No hay cosas Muy grandes Si no hay Segunda misa Si no hay esfuerzo Si no hay Una consagración Extrema Si no hay Una consagración Extrema Acá Cuántos le dicen A Dios Señor Yo quiero ser Ese líder Ese pastor Ese perito Arquitecto Ese líder Conaba Con Anacaso Viazo Anaideia Que le mete Con todo Ese líder De la segunda misa Hoy tenemos Mucho lugar Acá en el altar ¿Por qué no? Te consagrás No vengas Por costumbre Vení pensando En lo que te estuve hablando Quiero ser un líder Si los de allá De la planta De las escaleras Quieren pasar Pasen Al altar Oh Señor Pasen al altar Los que tengan Ganas de pasar Pero consagrense A Dios Yo no los puedo Consagrar Pero Dios Si Levanten Sus manos Y díganle Señor Yo Me quiero Consagrar A ti Para una Segunda Milla A lo mejor Estuviste dando Mucho Pero solamente Hacías Una milla A lo mejor Hasta estabas Sufriendo Mucho Por cosas Pero haciendo Una sola Milla Sufrí menos Y hacé La segunda Milla La segunda Milla Te abre Las puertas Del cielo Para más Unción Para más Frutos Para más Dones Te da Accesos Especiales A Dios Dios Ama A los líderes De la segunda Milla Muchas Veces Por estar En la segunda Milla Muchas veces Cansada Quebrada Delante De Dios Y lo único Que escuchaba De él Era un amor Un amor Impresionante Por haber Por estar Sacrificándome Por él Como que Él ama A los de la Segunda Milla De una Manera Especial Si en lo Natural Amamos Al hijo Que nos sirve Como dice La Biblia Cuanto más Dios Ama A los hijos Que le sirven Con todo Su ser Oh Padre Del cielo A la verdad La miez Es mucha Y lo sobre Los pocos Por favor Oren Para que el Señor De la miez Envíe Obreros A su miez Aleluya Señor Aquí estamos Aquí estamos Obedecimos Tu llamado Y aquí estamos Pero te pido Que nos enseñes A formar líderes De acuerdo A tu palabra Y a tu voluntad Señor Te pido que nos des La unción Para formarlos Te pido que nos des La sabiduría Para formarlos Señor Señor te pido que me des La paciencia Para formarlos Te pido que me des El corazón Y el amor Para formarlos Señor Y que desate Sobre mí Cada uno De estos líderes Una unción De influencia Que no requiere Del poder De Jezabel Para manipular Sino que Por amor Y con sabiduría Gobierna Con sabiduría Influye En el nombre De Jesús De Nazaret Levanta Señor Líderes Genuinos Hombres Genuinos Que sean Idóneos También Para enseñar A otros Aún más Que te leber Recroba Y se quere Leber Sobará Bata Carabá Shaya Saya Aún más Caralabá Saya Señor En esta Primer mañana Te pido que traiga Sobre cada uno Ahora Un manto Del liderazgo De Cristo La firmeza El amor La paciencia La sabiduría Que hubo en Él Señor La pasión Que hubo en su corazón Que traiga Sobre nosotros El manto De Él Queremos ser Como Él Como personas Y queremos ser Como Él Dios mío Queremos ser Como Él En nuestro liderazgo Ahí está Decile a Dios Yo me rindo En esta mañana Yo me rindo A Él Aleluya Aleluya Todo a Cristo Yo me rindo Quiero ser Yo me rindo Aleluya Yo me rindo A Él Amamos Jesús Y yo me rindo A Él Si Señor Si Señor Todo a Cristo Todo a Cristo Yo me rindo Quiero ser Quiero ser Quiero ser De fiel Señor Yo me rindo A Él Yo me rindo En esta mañana Quizás Redirle más Más cosas A Dios Quizás Tenés que Redirle Horarios Quizás Que tenés que Redirle Más corazón A la obra Más amor A la obra Más concentración A la obra Más concentración A tu iglesia A tus líderes Los líderes Hay que levantarlos Hay que amarlos No se levantan Solos Decirle Señor Hablame Cómo hago Para levantar Mi ministerio Cómo hago Para hacer crecer Mis células Mis disipulados Cómo traigo La multiplicación A mi ministerio A mis células A mis mentores A mis líderes Cómo hago Señor Que me está faltando Me está faltando Liderazgo Me está faltando Liderazgo Me está faltando Ser de la segunda Milla Me falta Oración Señor Me falta Ser un perito Arquitecto Ver todas las áreas Analizarlas Ponerlas a todas Bien Dios mío Me está faltando Anacaso Me está faltando Me está faltando Calle Me está faltando Afuera Me está faltando Ir a conquistar Ir a consolidar Me está levantando Me está costando El anacaso El vayan a las calles Y traigan a la gente De que se llenen De que se llenen Cristo ¿Para qué? ¿Para qué vas a tener A la idea? Si el problema Es de Dios Pójase la obra Pójase el trabajo Ahora Dios mío En la segunda Milla La segunda Milla Decirle a Dios La segunda Milla Yo me rindo Todo, 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 todo Aleluya Aleluya Oh, sí, Señor Todo a Cristo Todo a Cristo Todo a Cristo Todo a Cristo Sí, Señor Líder del tratamiento Líder del tratamiento Vamos a formar Hoy te rindo mi ser Te doy mi corazón Yo vivo para ti Yo vivo Dígale Yo vivo para ti Y en tanto a mi estará Sállate en ti Yo vivo para ti Oh, Señor Dios has cruzado en ti Yo te rindo mi ser Yo te rindo mi ser Te doy mi corazón Yo vivo Yo vivo Yo vivo Dígale más Dígale más Yo vivo para ti Yo respiro para ti Yo respiro para ti No para mí, Señor Yo no vivo para mi auto Para mi auto Autorealización Yo vivo para ti Yo vivo para ti Yo vivo para ti Yo vivo para ti Señor Señor, Dios Nos sanó A no demorar tu obra A lograr A conquistar Alcanzar En el nombre de Jesús De Nazaret Trae, Dios mío Trae, 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 trae En el nombre de Jesús Trae, 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 trae Esa unción del buen pastor Del buen pastor Esa unción del buen pastor Del que pastorea con pericia Del que ama Que disipula El líder que levanta líderes En el nombre de Jesús Dame la unción del líder Que levanta liderazgo En avivamiento Que levanta liderazgo En avivamiento Liderazgo en unción Trae esa unción De multiplicación Trae esa unción De liderazgo Trae esa unción De células Esa unción Para levantar líderes Mentores Ahora Ahora pastores Otra manto En avivamiento En avivamiento En avivamiento Con anacaso Ahora Esos líderes De las calles Esos líderes De las calles Esos líderes De las calles Que llenan La casa de Dios Que llenan La iglesia Que llenan Las células Marí vasaya Vamos Vamos Pedir a Dios Ese liderazgo Ese liderazgo En el caso Ese liderazgo Ese liderazgo En la idea Vamos 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 Pedir al Espíritu Santo Porque Él es el que trae Él es el que pone el querer Como el hacer Él es el que transforma Nuestros corazones Él es el que cambia 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 Nuestro liderazgo En un liderazgo Existoso En un liderazgo Poderoso En un liderazgo De avivamiento Por la maya Lobo Shoya La manaya Ahora Él te da la capacidad Para que seas un perito Arquitecto En tu ministerio En tus redes En tu iglesia Ahora Dentro de tu grupo De mentores Ahora 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 Declaro ahora Que se empiezan A levantar En tu ministerio Líderes eficientes Leales Apasionados Líderes Que van a saber Extender el reino Que van a dar la vida Por Cristo Y también por ti Son gente Que va a caminar Con una fe Especial Dios va a despertar Valientes En tu ministerio Está despertando Valientes En el nombre De Jesucristo Y no importa La estatura Que tengan Dios Los volverá Gigantes Los volverá Derribadores De gigantes En el nombre De Jesucristo De Nazaret Aleluya Te acuerdos Te acuerdos En ti Y ese poder Está sobre ti Dígalo Créalo Si Dios te trajo Es para ponerte Esta unción Si Dios te trajo Es para hablarte En esta dirección Si Dios te acuerdos Si Dios te acuerdos Es para darte Esta unción Ahora Ahora Dios No te va a traer Para nada Él no va a apuntar Sin hilo Él no hace nada Sin propósito Si Dios te acuerdos Si Dios te acuerdos aquí es para algo, es todo un propósito ahora, 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 ahora recibí, recibí porque eso viene del Espíritu Santo recibí porque eso viene de Dios es sobrenatural, es sobrenatural, es sobrenatural oh Dios mío, Dios mío, la capacidad viene de Dios la capacitación viene del Espíritu, viene del Espíritu viene del Espíritu, viene del Espíritu oh Dara Mashaia, por eso es tan importante que dependas del Espíritu Santo oh Dara Mashaia, ahora, 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 ahora deja de dar vueltas, deja de pastorear sin frutos vamos, busca el fruto, busca la gran cosecha levanta ese líder que hay en vos levanta ese liderazgo en tu corazón, en tu mente en tus pensamientos, vamos oh Dara Mashaia, levanta ese liderazgo que Dios despierta ese liderazgo que Dios despierta ese liderazgo que Dios despierta ahora esa unción, esa unción Mina Mashaia, matando ese poder sobre tu vida ahora, 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 ahora O Dara Mashaia, no mirá manoro mira robo, no voló, no voló, ya damnada Gleicha ahora, 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 ahora ahora, 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 ahora hora, ahora, ahora, ahora Dara Mashaia, ritma la Masaya Y ese poder está sobre mí Y esa opción llegó La puedo sentir Y ese poder está sobre mí Y esa opción llegó La puedo sentir Un minuto más Un minuto más Reciban, reciban la opción Reciban la opción Equipo personal, ministro Vamos rápido Ustedes tienen esta opción de liderazgo Vamos Ustedes tienen esta opción de liderazgo Otra maya Fuego, fuego, fuego Fuego y activación del liderazgo 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 Más, 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 más Vamos, miren, es de encima. Ahora, juegue. Yo veo señales, yo veo milagros, yo veo tinieblas sobre tu asciender. Y ese poder está sobre mí. Yo veo señales, yo veo milagros, yo veo tinieblas sobre tu asciender. Más, 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 más. Más, 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 más. Más, 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 más. Estás sobre mí. Yo veo señales, yo veo milagros, yo veo tinieblas sobre tu asciender. Y ese poder está sobre mí. Una lluvia de gloria, Señor, que está activando a nuestros líderes. Para que sean hombres y mujeres de avivamiento en el nombre de Jesucristo. Y ese poder está sobre mí.